¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de una de las mejores cartas de Alchemy, una de las mejores cartas que ha venido con Alchemy, una de las mejores criaturas que es la Capitana Inquisidora, que al ser clérigo y al ser humano encaja ya de por sí en bastantes mazos solamente por sus tipos de criaturas, pero es que realmente era mucho mejor de lo que yo pensaba en un principio. No me di cuenta de su calidad por las sinergias que puede provocar. Claro, ahí es donde está la clave, sobre todo con la carta con la que mejor funciona es con Imitadora del Lago Espejo. Pensad que cuando haces Capitana Inquisidora, el juego aleatoriamente te saca dos criaturas del mazo, a poquita suerte que tengas te será una Imitadora del Lago Espejo, con la cual al entrar en juego copias la propia Capitana Inquisidora y vuelve a disparar su habilidad. Así que puedes poner dos, tres, cuatro criaturas fácilmente en mesa con la Capitana Inquisidora. Pero vamos, si no te sale Imitadora del Lago Espejo, vas a elegir una de entre dos criaturas que seguramente alguna de las dos te pueda aportar. Vamos, que esta carta siempre es como mínimo un dos por uno, es una carta que por cuatro va a poner dos criaturas en juego como mínimo y eso siempre tiene muchísimo valor. Así que el mazo está lleno de balas de plata, es decir, de criaturas que hacen cosas específicas para, digamos, acomodarnos al rival que tengamos en cada situación. Por ejemplo, Cátaro Brutal para eliminar alguna criatura del rival. Fantasma de la Ruina, permanentes de coste cuatro o menos que no sean tierra. Cátaro Brutal y Fantasma de la Ruina no son nada nuevo y ya digo, funcionan perfectamente con la Capitana Inquisidora e Imitadora del Lago Espejo, que también es bastante buena si tenemos en cuenta que ya tenemos un Cátaro Brutal o un Fantasma en mesa, pues nada, jugamos la Imitadora y puedes imitar cualquiera de estas cartas, ¿vale? Incluida esta. Así que ya tenemos bastantes sinergias por ahí. Bueno, este mazo, o sea, este vídeo lo voy a llamar 120% Win Rate and Blink, ¿vale? ¿Por qué lo voy a llamar así? Porque el mazo tiene un montón de ideas súper buenas, ¿vale? O sea, es decir, un montón de sinergias, parece súper bueno, lo juegas y luego lo juegas y pierdes todo, eso os lo aseguro. O sea, lo digo porque todo el mundo está diciendo del mejor mazo de alquimia y yo he jugado varias veces contra él y le ganaba todas las partidas que jugaba contra él. Dije yo, joder, qué suerte estoy teniendo y estoy ganando al mejor mazo. Voy a jugarlo. Me he puesto a jugarlo y no he sido capaz de ganar ninguna partida. O sea, es decir, hoy en día hay muchas páginas web que recopilan mazos, que te dan tasas de victoria, win rates de estos mazos y las estadísticas que te ponen, yo no sé si son inventadas o si son de una muestra tan pequeña. O sea, a lo mejor alguien tuvo suerte un día, jugó este mazo, ganó 10 partidas, son las 10 partidas que tienen registradas y te dicen, este mazo gana 80%, 90%, lo de los vídeos de YouTube de los Yankees, ¿no? Este mazo tiene un 100% de win rate, luego lo juegas y no ganas ninguna. Queda muy bonito de cara a la galería, sobre todo si cortas esas dos o tres partidas buenas que han salido, que es lo que suelen hacer y son las que te ponen en los vídeos. Pero luego la realidad es que el mazo, sí, o sea, lo ves sobre el papel y dices, joder, este mazo tiene que ser buenísimo y tiene que molar un montón y luego lo juegas y no ganas a nadie. Todos los mazos que hay por ahí, de verdad buenos, de alquimia, pues te van a machacar. Por ejemplo, a Zorius de Control, Izet de Control, las Monoblack Sacrifice, por cierto, la Monoblack Sacrifice que os traje el otro día a YouTube, que la he traído dos veces a YouTube esta semana, una versión, la normal, y luego la otra versión, Free to Play, que la monté con una cuenta desde cero. La jugué en el torneo que hicimos el jueves en directo en Twitch, en el canal, y gané las cuatro, o sea, gané el torneo. Gané las cuatro rondas del torneo, las gané con la Monoblack Sacrifice y una apisonadora, un mazo totalmente Free to Play, de 100 raras, digo de 100 raras, de 10 raras y 5 míticas, y impresionante, una apisonadora. Bueno, vamos a seguir hablando de la Capitana Inquisidora y de sus sinergias, porque aparte de la Capitana Inquisidora, llevamos también Maestro de Caza Curtido, que te da acceso al banquillo. El mazo lo tengo para Best of One, ¿vale? Entonces, como es Best of One, al mejor de una partida, que yo creo que es lo más interesante con alquimia, solamente tenemos siete cartas en el banquillo. Así que, las criaturas que podrías buscarte con el Maestro de Caza Curtido serían las más interesantes, bueno, lógicamente, ¿no? Atrapechizos de élite para ver la mano del rival, Cataro Brutal para matar alguna criatura del rival, Fantasma de la Ruina para exiliar criaturas del rival, o Permanentes que no sean tierra, de coste 4 o menos, y un coma, la Serpiente Cósmica. En este mazo es fácil llegar a 7 de mana, así que es fácil acabar jugando un coma y ganar con ella, mola bastante hacer esa jugada, cuando consigues ganar, como os decía antes. La cuestión es que este bicho es bastante bueno, por 3 es un 4-3 con una habilidad bastante interesante, ¿no? Luego, sigo, tema de criaturas, tema de criaturas. Misionera Sigardiana, que funciona también bastante bien con la Capitana Inquisidora, porque si te sobra mana, pues puedes jugar más Misioneras Sigardianas de estas, realmente es una carta que funciona muy bien el mazo. Una carta excelente por 2 es un 3-1, pero si tienes 4 de mana o 6 de mana, o la criatura entra en juego de alguna manera, sale y entra, o lo que sea, puedes pagar su... bueno, te voy a poner en mano la copia y puedes volver a jugarla, ¿no? Así que, bueno, una carta bastante, bastante buena. Esta sí me parece buena desde el primer momento, por ejemplo. Y luego, pues 3 copias de Profesor de Simbología, pues sencillamente porque te da acceso a un banquillo con esas lecciones tan útiles como son Ciencias Ambientales para buscar la tierra básica que necesites. Por cierto, llevo una tierra básica de cada, al menos para poder buscarlas con las Ciencias Ambientales. El mazo es tricolor, es band azul-verde-blanco, que no lo he mencionado, pero, vamos, es obvio, ¿no? Entonces, a veces puede ser bastante útil en ese sentido. Luego tenemos brecha en la contención para eliminar artefactos, encantamientos, poner un toque en 1-1, creo que es bastante buena idea, y exhibición de mascotas, por si la partida se alarga, pues para poner 3 criaturas en mesa, ¿vale? Un poquito de ese cementerio, de ese cementerio, perdón, de ese banquillo tan útil que podemos encontrar, ¿no? Y luego, el mazo, si os dais cuenta, lleva muchas cartas importantes de coste 4. Aún no he mencionado las más importantes. Bueno, sí, he mencionado la más importante de todas, pero no he mencionado las otras dos. Lleva muchas cartas de coste 4, así que hacer de segundo turno un acelerador de mana como Posador Adinerado o Hedro Floral Enredado va a ayudar mucho a que puedas jugar en el tercer turno la Capitana Inquisidora o las otras estrellas del mazo, que son Círculo de Teletransportación, una carta que desde el primer momento cuando salió en Fort Goten Real nos pareció bastante interesante porque hace un efecto blink blink todos los turnos, al final de tu turno, funciona en este mazo de forma brutal, ¿vale? Tú sacas cualquier artefacto o criatura que controles y lo devuelves al juego automáticamente pudiendo volver a disparar la habilidad de la Capitana Inquisidora, de un cátaro, de un fantasma de lo ruina bueno, de cualquiera de las criaturas de este mazo como veis, todas tienen habilidades de entrar en juego, todas las criaturas, excepto el Hedro Floral y además, el Hedro Floral lo puedes considerar casi una tierra todas las criaturas del mazo tienen habilidades de entrar en juego así que un Círculo de Teletransportación en este mazo es una burrada y luego por último, llave del archivo, que es una de las cartas más rotas de alquimia lo mismo, cada vez que entra en juego hace algo así que funciona bien con el Círculo de Teletransportación da mucho mana, ¿vale? para poder jugar esas comas, exhibición de mascotas que vas a acabar encontrando y luego además de por sí mismo, la carta que te puede darle al archivo está rotísima o sea, esta carta tienen que nerfearla porque acercamiento del segundo sol es buena día del juicio final es muy buena distorsión temporal está incluso prohibida en histórico de lo buena que es contra hechizo igual está prohibida en histórico de lo buena que es Tutor Demoníaco está prohibida en todos los formatos de la historia de Magic esta carta está prohibida excepto en Vintage que está restringida a una copia y porque ahí tiene que estar Cuchilla Fatal que es buenísima Relámpago que es buenísimo Reclamar al Primogénito quizás es de las peores cartas que te puede salir porque no tienes luego forma de sacrificar la criatura que robas al rival Abrazo Crosano está bien Reverecer está bien Extraer a Chispa es muy buena Electrolizar es muy buena Espiral de Cretimiento es muy buena Elige de Relámpagos es muy buena Pudrir es muy buena Todas las cartas del archivo son buenísimas y además como da mana de cualquier color dos manas de cualquier color te permite jugar dichas cartas o sea que realmente es brutísima y ya digo la combinación con el círculo de teletransportación es brutal o sea como os digo tú ves este listado de mazo y dices madre mía esto es una apoteosis esto es una apoteosis esto tiene que ser imparable y lo ves jugar claro lo ves jugar en los vídeos esos falsos falsos de YouTube de te corto las cuatro partidas que gano y dices ¡buah! vaya burrada luego te pones todo por y dices pero si no gano ninguna y yo me di cuenta de esto cuando jugaba contra este mazo ¿vale? yo he jugado pues la Monoblack Sacrifice la Gruul de Licanto pues bueno los mazos que os he ido trayendo estos días previos ¿vale? y yo digo si es que le gano todas es que no me ha ganado ni una sola vez jamás este mazo digo ¿qué está pasando aquí? con dragones igual con dragones también lo humillas o sea ganas con todo esto y yo dije me he puesto a jugarla y no gano ninguna así que mazo 120% bueno no digo que esta carta sea mala no digo que la conjunción del mazo sea mala parece buenísimo pero luego en la práctica pues no acaba de cuajar quizás es un poco lento fijaos que al no tener jugada de primer turno empiezas en el segundo turno ¿vale? y eres muy dependiente de tener un acelerador de segundo turno para poder jugar las estrellas del mazo o sea el mazo es tiene varias condiciones que luego no se cumplen siempre y luego además es tricolor ¿vale? vas a tener problemas de maná lleva costes dobles verdes dobles blancos el azul casi realmente podrías llevarlo sin azul este mazo porque lo único azul es la imitada del lago espejo ¿vale? y además la vas a poner gratis en juego gracias a la capitana inquisitora la mayoría de las veces entonces al final complicaciones de colores complicaciones de curva de maná dependencias excesivas de algunas cartas y al final el mazo pues no acaba de funcionar irónicamente ¿no? así que por eso vamos a probarlo vamos a jugar unas partidas ahora seguro que juego 3 partidas y gano las 3 partidas esto es así vamos a jugarlo en partida amistosa ¿vale? no me atrevo a jugarlo en ranked porque sé que en ranked no voy a ganar absolutamente ninguna partida vamos a jugarlo en partida amistosa a ver si nos sale alguna persona que esté borracha o algo así y podemos ganar alguna partida o alguien que esté jugando un mazo de arañas por cierto el mazo de arañas lo tengo ahí en el punto de mira, no es malo el mazo de arañas tenemos un potencial mazo de arañas que el otro día lo estuve comentando lo vi por ahí por Twitter que alguien lo compartió y dijo esto puede estar bien una colgaria arañas si os gusta mucho ponedmelo en los comentarios debajo y traemos el mazo de arañas en los próximos días bueno, la mano inicial no está mal de hecho creo que como nos sobran aceleradores de segundo turno va a caer un hedro floral girado de primer turno y vamos a poder hacer capitana de tercero en un principio salir con posadero adinerado generalmente porque primero por las vidas que podéis ganar y segundo porque si juegas este y te lo matan ya no haces capitana de tercero entonces ante esta situación si tienes los dos en mano creo que suele ser mejor empezar con el posadero adinerado la encrucijera la encrucijada abandonada es un primer intento que ha hecho Wizards en pos de limitar los efectos de quien sale y quien no sale en las partidas de Magic aunque de momento yo creo que este primer intento ha quedado un poco en balde a mi no me acaba de parecer suficiente venga vamos a ver primera capitana inquisida a ver que tal sale y luego ya el siguiente turno con el círculo de transportación empieza el combo bueno estamos enfrentando una verde blanca de ganar vidas yo creo que empezar con cátaro brutal directamente parece la jugada ideal le matamos esto la verdad que hemos salido brutal hemos salido nosotros y hemos salido muy bien y hemos tenido la respuesta justa para el rival no siempre va a pasar esto vale no siempre va a pasar pero bueno la verdad es que pues puede ser un mirror azul verde blanca pero con temática de ganar vidas lo cual no cuadra puede ser un mazo de clérigos azul verde blanco de ganar vidas o un mazo de party podría ser un mazo de party hemos topdeckeado esto ahora lo cual nos pone super contentos y podríamos no atacar simplemente nos quedamos interesados a hacer círculo de transportación para empezar a copiar capitanas inquisidoras y ganar el siguiente turno posiblemente lo vayamos bueno ganar el siguiente turno quiero decir poner tan en contra las cuerdas a nuestro rival que se va a tener que rendir ahora ya veréis empieza aquí ya el combo círculo de transportación con capitán inquisidoras más las vidas que ganamos fantasma de la ruina encima hemos tenido suerte y le matamos se va a rendir el rival supongo con esta salida que le hemos hecho hombre salvo que tenga alguna respuesta extraña que no que no debería tener por ejemplo un ruinas car o algo así no debería tener un ruinas car porque generalmente los mazos de criaturas no deberían llevar anticriaturas masivos porque te llevas por delante tus propias criaturas deberían llevar removals individuales que matasen una a una mis criaturas y no las suyas pero nada es imposible la gente ya digo a veces entra aquí en partida amistosa y está muy loca es una de estas de ganar vidas de clérigos spand de clérigos parece vale vamos a proceder con esto vamos a cargarnos el 3-3 cuando se va a rendir este rival yo creo que podría ir pensándose el rendirse ¿verdad? no parece que le va a ir muy bien ya en esta partida vamos a pillar la ex ahora si mira pues es lo que digo el mazo no he ganado ni una partida he jugado 10 o 15 y he ganado poquísimas primera partida que juego en el vídeo la gano siempre me llevan la contraria los mazos cuando digo que es buenísimo pierdo y cuando digo que es malísimo gano es que esto es así bueno está el rival jugando una band de clérigos de ganar vidas supongo que era muy parecida a la nuestra supongo que era parecida a la nuestra a la que estamos jugando solo que es con menos efecto blinqueo y más temática de ganar vidas bueno vamos a formar la segunda partida ya digo o sea lo que quiero deciros con este vídeo es que yo no recomiendo este mazo no recomiendo este mazo porque me ha parecido bastante más flojo de lo que pueda parecer a esta partida ha sido brutal pensad que claro me han salido todos los removals le hemos matado todo lo que ha jugado y él no nos ha hecho nada realmente estás muy expuesto a removals masivos te hacen ruinas cari te han destrozado te hacen muchas cosas y te destrozan realmente es un mazo muy dependiente de dos o tres cartas y si te las pueden anular de alguna manera te han crujido saldremos de tierra girada yo creo de primer turno no tenemos mana blanco fijaos que es importante pero voy a correr el riesgo dado que tenemos un posadero adinerado que nos va a poder dar una ficha de tesoro y ese mana y luego además la llave del archivo da dos manas de cualquier color así que bueno por eso me la estoy jugando vale aquí pedimos mana verde para el posadero adinerado eres muy dependiente de este segundo turno como estáis viendo para poder jugar el problema uno de los problemas del mazo es que lleva demasiadas cartas de coste 4 pero claro es que tienes que llevarlas porque son el corazón del mazo vale el rival está jugando una izad de control suponemos que llevará epifania de alrunt probablemente y muchos más elementos de control este emparejamiento ya es de los complicados ya es de los que lo vas a tener difícil para ganarlo llevará dragones puede ser que lleve dragones también puede que no lo sabremos en breve bien aquí la cuestión podría arriesgarme un poquitito y empezar ya con esta capitana inquisidora este turno lo voy a hacer uff espérate es que la podemos liar bastante si no robásemos tierra blanca o tierra de cualquier color vamos a tenemos que hacer ya ver el archivo contra está muy bien las tres cartas el contrahechizo nos bueno ojo se la podemos liar con el contrahechizo a este rival hay que darle el contrahechizo es un poco y nos tenemos que descartar de una carta vamos a descartar el maestro de caza curtido que yo creo que es la peor opción de entre las cartas que tenemos en mano tiene bastantes tiene bastantes truquitos bastantes sinergias me gustaría haber robado otra tierra más sabéis que voy a intentar voy a intentar voy a intentar liársela a este rival voy a intentar hacerle un contrahechizo a alguna carta importante que pueda jugar ahora me parece que es un buen turno no juego nada más nos quedamos enderezados es que quiero quiero aprovechar ya que nos ha salido un contrahechizo mira se ha descartado una carta mira yo creo que es un buen momento para hacer un contrahechizo porque ha tenido que descartarse una carta se ha descartado una iteración calvánica no ha robado no ha puesto las fichas de tesoro y yo creo que ahí le hemos crujido bastante ya Nurita por aquí por fin nuestro primer mana blanco vamos a atacar en primer lugar bueno se viene la primera capitana inquisidora puede que reciba un counter también por su parte él también llevará contrahechizo nos quedan tres de mana que no podemos utilizar no deberíamos utilizar dividir entre cero vale perfecto sabíamos yo ya sabía que esto no iba a entrar o sea era algo previsible pues nada pasamos turno me ha gustado hacer un contrahechizo eso sí es muy injusta esta carta por solamente dos azules contraestar cualquier hechizo del rival le hemos partido por la mitad todo el plan que tenía con la propina inesperada yo creo que tiene bueno yo creo no estamos completamente seguros de que tiene epifanía de Aldrun ¿verdad? vamos a atacar primero de hecho el hecho de llevar iteración de albánica es seguro que indica que es seguro que tiene esas epifanías de Aldrun y va a ganar turnos extras me pregunto si llevará removals masivos es bastante probable que lleve removal masivo cinco par de cinco guau bueno vamos con la segunda capitana inquisidora lleva bastantes compras no debe de llevar dragones debe llevar de hecho creo que no lleva ninguna criatura que gana solo con las epifanías de Aldrun esto mola veis imitada el lago espejo con la cual copiamos la capitana inquisidora y al final yo creo que va a tener un removal masivo y nos va a matar todo pero vamos adelante ¿no? maestro y sabéis que vamos a buscar con el maestro lo hemos comentado antes me descarto una criatura no exilio más del mazo ni de la mano ni del mazo y nos pillamos el coma porque coma gana ese mazo porque gana indestructible sacrificando una serpiente y lo podemos jugar ¿no? tenemos 3, 2, 5 y 2, 7 ya podemos jugar coma este turno de hecho el turno siguiente o sea él ahora o barra la mesa o pierde 4, 3, 7, 3, 10, 12 bueno no lo matamos todavía no puede ser contrarrestada por cierto pero si de vuelta a la mano con un dividir entre 0 y el rival hace dobles ciencias ambientales ¿vale? con lo cual gana 4 vidas se busca 2 tierras que se pone en mano ¿vale? o sea coma no es invencible sobre todo contra ese mazo porque te la pueden subir a la mano ¿vale? y de hecho tiene un mana azul enderezado te la suben a la mano y ya está o la ficha que pone ¿no? vamos a proceder a atacar tiene que ahí veis esperanza en extinción para subirnos eso a la mano yo creo que es un momento para hacer coma se queda en 10 pues vamos con coma me gusta mucho poder jugar coma en este mazo fácilmente como os decía antes sin contrarrestada además y se rinde el rival madre me voy a ganar todas las partidas estoy diciendo este mazo no gana nunca 120% coin rate el mazo se va a llamar el vídeo se va a llamar igual porque lo que os digo muchas veces que yo juegue a 3 partidas aquí en un vídeo de youtube y pierda las 3 partidas no significa necesariamente que el mazo sea malo y viceversa que juegue 2-3 partidas con un mazo y gane las 3 tampoco significa necesariamente que sea bueno puedes haber tenido un poquito de suerte y tal pero os digo que habré jugado 10 o 15 partidas con el mazo y he ganado 3 o 4 la sensación ha sido bastante nefasta problemas de bases de mana problemas de no tener la carta que necesitas que el rival también juega es que quizás las 2 primeras partidas que acabamos de jugar el rival tampoco nos ha puesto un freno a lo que hemos estado haciendo hemos hecho lo que hemos querido todo el rato se ha notado veis por ejemplo aquí esta partida ya es mucho peor me la voy a quedar no tenemos a hacer es que esto va a pasar a veces es que llevas 8 cartas de 8 criaturas aceleradoras de coste 2 no tienes nada de coste 1 y solo 8 criaturas que aceleran de coste 2 entonces va a haber partidas en las cuales voy a jugar esto quizás merece la pena jugarlas más adelante voy a ser de tierra girada es decir ahora viendo viendo lo que tenemos en mesa viendo lo que tenemos en mesa no viendo lo que tenemos en mano quizás guardar pues es una azul blanca de control un emparejamiento terrible para nosotros además el rival no ha jugado nada lo cual no nos viene bien no nos viene nada no ha jugado la tierra girada esta me he equivocado aquí he hecho yo un misplay me he equivocado o sea no estaba atento estaba más a decir tonterías que a estar jugando tendría que haber jugado esta tierra girada vale para asegurarme tener 4 manas enderezados para hacer capital inquisidora el siguiente turno o sea que aquí ya le he liado un poquito ya le hemos liado bastante de hecho efectivamente soy un torpe y posiblemente me haya cargado la partida de solo bueno tampoco es terrible la jugada que estamos haciendo ahora con el fantasma de la ruina he hecho la típica esa de uy he hecho algo mal y a los 2 segundos te has dado cuenta de que lo has hecho mal no estás atento estás más preocupado de estar ahí de chachara hablando contando tu vida historietas es posible que al haberle quitado la llave del archivo le hayamos imposibilitado jugar la carta que ha picado ¿por qué? porque porque muchas de las cartas son de 2 o 3 colores que su mazo posiblemente no lleve o ya sabemos ¿no? vamos a probar con la capitana inquisidora ya sabéis que el maestro de cazacurtido a largo plazo te puede dar ese coma y coma es muy bueno contra ciertos mazos por ejemplo los mazos de control en general los mazos de control con azul vamos a jugar tierras vamos a intentar llegar a 7 de maná para hacer coma en algún momento del futuro y ganar la partida con coma que es una excelente posibilidad ¿no? como ya hemos demostrado previamente el fallo es no haber jugado esto el turno anterior por no haber jugado bien las tierras ¿no? me he dado cuenta al instante de que había jugado mal las tierras vale está bien robar muchas tierras la verdad o sea no nos viene nada mal vamos a atacar a ver entra de acuerdo y vamos a intentarlo diréis no pero hace el maestro y tal no es que creo que el maestro y coma puede ser el camino a seguir en esta partida puede ser el camino a seguir en esta partida así que bueno prefiero conservar la posibilidad si me hubiese contra el estado de un maestro de estos pues tampoco habría pasado porque tengo dos es cierto pero bueno vamos baiteando poquito a poco hechizos que él vaya desgastando si esto es una parte esta va a ser una partida de desgaste y al final y además coma no es absolutamente invencible o sea él puede llegar a matar coma de alguna manera vale vamos a probar maestro de caza curtido yo me imagino que lo va a dejar entrar nos podemos descartar un fantasma de la luna porque él prácticamente no tiene permanentes y ve de recuerdos en respuesta de acuerdo va a recuperar un 4-4 por cierto cuando nos mate el fantasma de la ruina y y se exilia ya del archivo ya está exiliada vale entonces si nos vamos a descartar me ha girado todo el mana verde claro no teníamos más mana verde voy a a descartarme el hedro floral enredado básicamente porque no lo puedo jugar este turno y vamos a pillar hombre a ver atrapa hechizos de élite nada pero es que va a venir un ruinascar o algo por el estilo seguro aunque hagamos atrapa hechizos de élite así que nos ponemos una coma en mano y esta imitada del lago espejo podríamos copiar el maestro y buscarnos otra criatura más pero probablemente no merezca la pena así que ya digo porque él va a hacer ruinascar nos va a matar las dos criaturas que tenemos en mesa así que prefiero esperarme y si tenemos suerte no podemos jugar coma ahora mismo por cierto porque nos falta nos falta un mana teferi cuatrosferi es bueno el teferi este y sabéis con que es bueno es muy bueno con la llave del archivo con eso funciona super bien te enderezas un artefacto que da dos manas de cualquier color muy sinérgico yo cuando salió este teferi ya os dije que era muy 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 bueno y se ha visto poco se ha visto poco hasta alquimia y yo dije este teferi es buenísimo lo que pasa es que es cierto que necesita encontrar alguna sinergia es decir encontrar algún permanente criatura artefacto que al enderezarlo te aporte algo de valor y bueno ya veis que aquí él ya tiene algo vale creo que es bastante obvio vamos a ver si él tiene algo vamos a atacar de esta manera y a ver que hace nos va a subir a la mano el fantasma y recupera no no creo porque al final el fantasma también mata teferi no me esperaba esto me ha sorprendido un poquillo y podríamos jugar coma porque hemos robado el maná que necesitábamos sin contrarrestable nos pone una serpiente vamos a probar suerte venga va no sé si quizás he forzado un poco al jugar coma demasiado pronto ausencia fatídica me he precipitado me he precipitado mal por mí bueno él siempre iba a tener esa ausencia fatídica en mano vale o sea cuando yo jugase coma mi coma iba a ser muerto iba a ser asesinado rápidamente así que bueno tampoco me puedo digamos quejar demasiado tampoco ha sido un fallo grave no creo que haya sido ni siquiera un fallo quiero decir dado el mazo que él tiene era muy complicado forzar suficiente la situación para que el rival gastase todo el removal que tenga en mano porque a ver es lo que os digo tiene ruinas cara ausencia fatídica pim pam pim pam o sea no vamos a ningún lado este robo de cátaro brutal no está nada mal nos cargamos ese 4-4 bueno espérate a ver si no nos lo contrará esta vale con lo cual el 4-4 desaparece para siempre eso son buenas noticias y yo creo que podemos proseguir con el maestro de caza curtido y este se veía venir vale la verdad es que es un contra hechizo que yo creo que ha gastado un poco mal sinceramente porque no lo veo peligroso bueno salvo que él no tuviese nada en mano tiene 3-4-7-1-8 se hace de noche cuidado que le quedan 10 vidas y si esto entra pues son 7 vidas pues no tenemos nada vamos a robar antes de que bloquee no tenemos nada contra eso no tenemos nada contra eso tenemos que sacar otro lobito ahora con esta capitana inquisidora que nos acabamos de robar voy a jugar el posadero adirinado y luego la capitana por ganar algunas vidillas porque lo vamos a poder jugar igualmente y así ya tenemos dos permanentes en mesa en lugar de solamente uno venga un catarro dame otro catarro brutal por favor no pero nos ha dado una imitaria del agua espejo que nos vale para copiar la capitana one more time y ver si sacamos otro catarro brutal y exiliamos el horror destroza cascos y no ha sido el caso pero ay ahora que lo pienso la profunda de simbología es buena pero en el banquillo no tenemos ningún removal contra el horror destroza cascos así que no es definitiva tenemos que buscar por ejemplo una exhibición de mascotas a partir de aquí yo creo que ya el rival ya sí que nos ha ganado probablemente porque ahora pensad que cada hechizo que él juega es que nos sube algo a la mano a ver no quiere subirnos estas cosas a la mano porque las rejugamos ¿no? pero él pega de 7 en 7 los tokens nos los exilia automáticamente cuando nos los sube la mano bueno tenemos 7 de mana podemos hacer círculo de teletransportación imitar al agua espejo el siguiente turno y encontrar algo contra se sube la mano a sí mismo se salva nos mata todo lo que teníamos pero hemos ganado un turno completo que tampoco está mal a ver si esto si no tiene un counter si esto entra tuvo el contra hechizo la verdad es que estamos aguantando bastante más de lo que yo pensaba contra un mazo de estos de control quiero decir teniendo alguna posibilidad de ganar la partida todavía me voy a guardar la imitada del lago espejo en mano no la voy a jugar como tierra no tenemos ninguna necesidad de ello 3 y 4 7 y 2 9 lo va a jugar al final de nuestro turno este error de destroza cascos será por tierras ¿verdad? poco mana verde nos ha salido en esta partida vamos con el posadero adinerado vale vamos con el círculo de transportación que ahora mismo ya no es casi significativo ¿vale? podríamos hacer incluso imitador del lago espejo sobre el posadero adinerado lo voy a hacer porque mientras tengamos el círculo de transportación nos mata nos hace aquí el 2x1 se muere la imitadora porque no tiene nada que imitar lo ha hecho muy bien bueno, lo ha hecho muy bien porque tiene el hechizo de coste 1 si no, no habría podido hacer nada así que en cualquier caso lo ha hecho bien tenía la jugada y ha sabido hacerla bueno, si nos robamos un cátaro o sea, tenemos varios top decks ¿vale? tenemos varios top decks una capital inquisitora sería muy buena y un cátaro brutal también sería muy bueno ahora mismo hay que matar este error de destroza cascos lo que pasa es que ahora mismo en cuanto juegue cualquier cosa ya sabéis contra el esta o sea te vuelve la mano ya sea el hechizo o el permanente que no sea tierra por ejemplo el ciclo de transportación bueno, ha estado bastante peleada la partida no hemos estado demasiado lejos el turno aquel que cometí el fallo con las tierras creo que tampoco habría cambiado nada o sea, no vas a haber ganado la partida por ese pequeño misplay o sea, es decir se ha quedado en 10 de vida por haber jugado eso un turno antes no creo que hubiese cambiado demasiado el asunto ¿no? vamos a meter esto en mesa a ver es que lleva muchos instantáneos etcétera etcétera y va a estar constantemente devolviéndonos todo a la mano no vamos a ir a ningún lado es lo que quiero decir no juego el fantasma de la luna sabe que lo tenemos en mano por cierto porque nos lo subió ¿nos lo subieron a la mano? ¿qué ocurrió? no, yo no recuerdo exactamente buena partida ¿qué le vamos a hacer? bueno, el mazo es muy divertido sinceramente es muy bonito y no sé si en algún momento del futuro se encontrará alguna forma de que esto funcione pero ahora mismo no me parece competitivo está claro que una de las mejores cartas de alquimia es la capitana inquisidora y la estamos viendo jugar en muchos mazos porque es que además es clérigo la estamos viendo jugar en clérigos la estamos viendo jugar en azorius tempo azorius agro en band blink que es el caso en azorius o sea, en mazos de party la estamos viendo en muchísimos tipos de mazos es una carta muy poderosa muy buena pero que tampoco nos dejemos llevar aquí por la locura no es una carta absolutamente invencible y no gana todas las partidas como estáis viendo no ha estado mal las dos primeras las hemos ganado contra mazos buenos uno bueno y otro no tan bueno y la tercera nos hemos defendido un rato hasta que se nos acabó el follo en cualquier caso no ha estado mal la partida así que nada más solamente quería deciros eso que es un mazo que está bien pero que no os dejéis engañar espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau Gracias por ver el video.